¡Hola! ¡Corto! ¡Corto! No, si yo tengo una enzúa, si el tipo que me llama me gusta, porque llamó un número equivocado. Como si hubiera lo que atrasaba y me adelantaba, calculé que te haría y le llegaría por la hora de la menopausia, y lo dije. Fuimos al cine, que trajo a esta casa, fraterníamos sin sexo hasta las 6 de la mañana y desapareció por semanas. Las mujeres todavía no entendemos que alguien de fraternidad no lo hace porque le guste, le fascine, porque te ame, sino porque tenés botones fáciles de abrir. Treinta y tres. ¡Claro! Ocho y treinta y tres. Terminan en treinta y tres, número diputado. ¡Aplausos! Aplausos